Todos los días consumimos ropa, alimentos, tecnología, papelería, agua y otras cosas que necesitamos. El planeta nos da la materia prima y nosotros la transformamos. Pero hoy en día buscamos cambiar de artículos cada vez más rápido. Lo que no nos sirve lo tiramos. Cada año se generan 1.900 millones de toneladas de basura. 70% acabe basurero, solo 19% se recicla y 11% se envía a plantas de recuperación de energía. Una buena opción para manejar la basura es separarla y recuperar lo que puede usarse otra vez. Una tonelada de papel reciclado equivale a no talar 20 árboles. No usar 1.500 litros de gasolina y ahorrar 25.000 litros de agua. Cuando se reduce, reutiliza o recicla, ahorramos energía. Gastamos menos recursos, contaminamos y desperdiciamos menos agua. Y tenemos aire más limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!